Estimados amigos y vecinos de la zona 10B, mi nombre es Adolfo Farruso Clos, candidato a secretario de la lista número 1, presidida por la señora Rosario Castro de Salinas, que en este momento se encuentra fuera del país por motivo de trabajo. Nuestra zona es amplia y compleja, está conformada por el cuadrante de las avenidas Paso de la República, 28 Julio, Vascon Uña y Balboa, La Paz, Armendariz y Tejada, colindantes con Barranco. La zona 10B es atravesada por múltiples líneas de transporte entre buses, coasters y autos particulares, que incrementan y dificultan el tránsito vehicular, congestionando nuestras calles y avenidas, no respetando las ordenanzas municipales en lo que se refiere a contaminación auditiva, con claxos de aire que exceden los 90 decibeles de sonido, que afectan nuestra salud y tranquilidad según la Organización Mundial de la Salud. Nuestra propuesta, entre otras, es conseguir un verdadero reordenamiento, especialmente en tránsito, y el fiel cumplimiento de las ordenanzas municipales, contando con la actitud vigilante y decidida de todo nuestro vecino de la zona 10B, logrando así que sea un lugar ordenado, seguro y limpio, y tranquilo donde vivir. Para lograr esto, dialogaremos con nuestros alcaldes y demás funcionarios municipales, a fin de promover entre el personal de serenazgo e inspectores de fiscalización y tránsito, una mayor y decidida actitud, dedicación y responsabilidad en sus intervenciones, ante los infractores de las leyes. Estimados vecinos, esperamos contar que nos apoyen con su voto a la lista número uno. Acudan el sábado 8 de octubre al Parque Melitón Porras, ahí los esperamos de 8 a 4. Lista número uno.